Bienvenidos, sean todos, todas, creo que ya todos me conocen, o la mayoría, saben de que mi alias en internet es Charlie Somos 6.600 suscriptores según mis notas Hay un par de temas que quería tocar Una de mis metas este año es que el canal llegue a 10.000 suscriptores Yo digo que se logra, yo digo que se logra En estos 5 meses que han pasado llegamos a obtener 2.000 suscriptores Me imagino que en estos próximos meses van a ser otros 2.000 Vamos a tratar que sean más porque voy a seguir subiendo contenido, vamos a retomar el contenido Pero ¿por qué había dejado de subir contenido a Mito y Leyenda? Y aquí va el primer punto de por qué quería hacer este directo Ya van 3 veces que tengo este problema con el canal Mito y Leyenda Que me roban el contenido y lo van a subir a Facebook, a TikTok o a resubir, me imagino que en Instagram también debe de andar por ahí Miren, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo de que a cualquiera le puede pasar Sea un canal pequeño como este o sea un canal grande como, qué sé yo, AuronPlay Por ponerles un ejemplo, que te roban el contenido y lo resuben Pero la diferencia de AuronPlay y la mía Aparte de que él me supera como por 30 millones de suscriptores Es de que él es un rostro y él su rostro ya es una marca ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos subís un video de un youtuber conocido que muestra su cara Aunque vos querrás darte el crédito no podés porque la gente conoce la cara A diferencia de mi contenido Que mi contenido es meramente mi voz Es lo único reconocible Y ahí el resto son imágenes y videos que ocupo para referenciar Sobre lo que estoy hablando en el video Bueno, ustedes saben, me han robado tantos videos Cantidad de videos y los han resubido a TikTok y a Facebook Pero no le ponen ni por lo menos pertenece a Canal Mito y Leyenda Nada, o sea, no le ponen nada ¿Y qué es lo que pasa? Ellos se hacen pasar como si yo fuera mi persona Mi interés de crear contenido es para compartir historias, leyendas Cosas de terror de Nicaragua porque ya lo he dicho muchas veces Nunca se había hecho Ahora ya, pues, no me quiero dar de la gran cosa Pero ya van varios que hasta mi estilo me están copiando Principalmente en TikTok En TikTok, pues, tenemos 123 mil seguidores Por ahí andamos Por todo ese desmadre de que, pues, me estaban robando los videos y eso Pues yo me desanimé Yo dije, ¿para qué voy a seguir creando contenido? Dije yo Si me lo roban Y donde ellos lo suben tiene más repercusión que en mi propio canal Por eso como que me paré de estar haciendo videos de TikTok y Leyendas Pero pues ya, ya, ya me pasó Porque miren, me pasó algo interesante Me asesoré con un abogado Y me asesoré con un creador de contenido grande Porque, o sea, denunciar un contenido en internet No es solo denunciar por copyright Y ya está, no Cuando vos haces esa denuncia Todito lo, o sea, todas las plataformas te piden Pruebas contundentes de que vos sos el verdadero creador Entonces, logramos tumbar varios videos Y ahora ya tengo la herramienta para proteger mi contenido Cuando me lo roben Entonces, eso me animó Me animó a volver a crear contenido aquí en mi leyenda Ahora vamos al segundo punto Y es algo que, pues, yo les quiero comentar Que voy a hacer Una de las sugerencias que me dieron los seguidores en TikTok Es de que ponga marca de agua en mi video Así, por lo menos, los degenerados que se los roban Y los resuban Al menos van a tener ese estorbo De tener la marca de agua ahí Creo que a partir del próximo video Vamos a poner una pequeña marca de agua Con el logo mitos y leyendas Y la descripción mitos y leyendas de Nicaragua Copyright, algo así Pero también mi logo personal El que tengo en TikTok, Charlie Me imagino que eso no afecta mucho en el contenido Porque obviamente voy a tratar de poner La marca de agua en puntos específicos Pero no en todo el video Vamos a ponerlo por lo menos que aparezca en tal segundo En una esquina, en otra esquina De repente que se mire medio, medio, medio A lo largo así de todo el video Pero que no estorbe De tal manera que cuando se roban el contenido Pues tenga la marca de agua Y a huevo tienen que dar crédito Y si no dan crédito Pues la misma marca de agua da crédito Lo otro es de que No sé si ustedes me siguen en TikTok Los que están ahorita por acá Pero en TikTok El formato que yo tengo de crear video es distinto Primero salgo yo, sale mi rostro Hago una breve introducción de lo que voy a hablar Y posteriormente a eso Pues empiezo a narrar Muestro imágenes De repente intercalo mi rostro O lo que he estado haciendo Es que he estado agarrando los videos de aquí De mitos y leyendas Como yo tengo los archivos editables Los edito y los convierto a formato vertical de TikTok Y los resubo Pero siempre hablando yo Tal vez al inicio y al final Entonces ¿Qué es lo que pienso hacer? Otra parte Y otra manera de evitar De que se roben mi contenido descaradamente Y que pues no den crédito Es igual Aquí hago un intro de lo que voy a hablar Pero yo hablando así como me ven ahorita Mostrar imágenes de lo que estoy hablando Y de repente como a mediados del video Volver a salir yo Y en alguna parte que sea crucial Que sea crucial para la historia Pero que no sea necesario imagen Pues mostrarme yo Mostrar mi rostro Narrar Y así sucesivamente ¿Qué va a pasar con esto? Cuando me quieran robar el contenido y resubir Van a tener que ingeniárselas Para cortar donde yo hablo Meter algo O ver cómo acomodan la idea Porque creo de que Así la gente Aparte de que reconozca a mi voz Va a reconocer mi cara Y al TikToker O al Facebookero Que cerró mi contenido Le van a decir Ese no sos vos Entonces Esas dos metodologías Voy a implementar ahora A partir de ahora en mi video Entonces miren Ese es mi logo personal de Charlie Que yo soy el creador De mito y leyenda Entonces Recapitulando A partir de ahora Van a aparecer Esos dos logos Como marca de agua De vez en cuando En los videos El logo de mito Y mi logo personal Ahora Otra cosa que les quería comentar Esto Esto que les voy a hablar Obviamente no va a ser ahorita Porque somos un canal Muy muy pequeño Pero el abogado que consulté Me sugirió Que al canal le pusiéramos Un nombre Que yo pueda registrar Como marca Porque dice Así proteges todo el canal Y no tienes No tienes necesidad De estar protegiendo Uno por uno los videos Pero el nombre Mitos y leyendas De Nicaragua Es un nombre Que no puedes registrar Porque como que La palabra Nicaragua Es dominio público Mitos y leyendas Pues palabras que se pueden usar Me estuve explicando El punto es este Que si yo quiero registrar En un futuro Este canal Como marca Como marca comercial Yo tengo que ponerle Un nombre original Y con ese nombre original Registrarlo Y para así evitarme problemas Con la La ¿Cómo se llama esta? La entidad de la propiedad intelectual De aquí de Nicaragua Entonces En un futuro Posiblemente le cambiamos El nombre al canal Pero estaba pensando Hacerlo de manera Al suave En idioma Nica De una manera Que no se vea De un solo El cambio Por ejemplo Se llama Mitos y leyendas De Nicaragua Después le podemos poner Mitos, cuentos, historias Y leyendas Nica Algo así Por ejemplo Y después ir Haciendo una transición Hasta que tengamos Un nombre original Y cuando ya tengamos El nombre original Entonces ya registro esto Como marca comercial Entonces en un futuro Vamos a irlo cambiando Obviamente Cada vez que haga un cambio Yo lo voy a ir anunciando Pero como les digo Eso no va a ser ahorita Ahorita somos un canal pequeño Entonces no tiene Tanta repercusión Pero Eso pasa Miren eso Me lo aconsejó El abogado Y un creador de contenido Grande que le consulté Hacelo Cuando ya tengas Más de 50 mil Suscriptores Ya con un nombre original Ya puedes registrarlo Ya puedes Darte a conocer Entonces No van a decir Este El canal De mitos y leyendas Si no van a decir El nombre que le pongas Al canal Entonces Más que todo por eso Primero Por registrar el contenido Del canal Registrar todo mi canal Como una marca comercial Para Protegerlo Y pues para ir buscando Un nombre más original El detalle es ese Que la gente Cuando busca el contenido En mi canal Busca mitos y leyendas De Nicaragua No busca Charly Ni nada de eso Entonces por eso Me aconsejaba Este creador de contenido Cuando ya tengas Más de 50 mil Suscriptores Empezó a hacer la transición Esos eran los tres puntos De los que quería hablarles hoy Pistas para la siguiente historia Que te digo Viene contenido más variado Aparte Pues de Más leyendas Que he encontrado por ahí Hay muchas historias De terror Que Pues que Unas que he coqueado Yo Que he pensado Yo Otras que me han mandado Entonces de ahí Viene el contenido Pero igual Vamos a tratar siempre De mantener pues La misma calidad O mejorar incluso Y tratar Porque Que problema es que yo trabajo Tratar de subir un video semanal Y pues vamos a hacer Transmisiones más seguidos Para que platiquemos Básicamente era eso chicos Los que les quería comentar Del canal mitos y leyendas Les agradezco nuevamente A toditos Los que se han suscrito Los que han dado el apoyo A los que comentan A los que se pasan Por los directos Pero principalmente Este Por el apoyo Que le dan al canal Y porque están compartiendo Los videos Entonces pues Muchas gracias por eso Nos seguimos viendo Y Ya saben En cuanto miren la notificación Vengan a ver el video